...segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven Moevita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar en otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y sígales, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ellos entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? Y respondiendo voz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y voz le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar y voz mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergonzáis. Y dejaráis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaráis para que lo recoja y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un hefa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito del Señor pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la muevita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. Estuvo pues junto a las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Que el Señor bendiga la lectura de este capítulo de la palabra del Señor en cada uno de nuestros corazones. Yo diría que este capítulo 2 del libro de Ruth es uno de los capítulos más importantes en toda la palabra de Dios. Se trata del encuentro entre Ruth la muevita y Boaz el pariente de la familia de Elimelec. Si este encuentro no hubiera materializado, la realidad es que no habríamos conocido el Mesías ni tampoco habríamos conocido el perdón de nuestros pecados. Así que era imprescindible, no solo el encuentro entre Ruth y Boaz, sino su enlace matrimonial. Porque el fruto, la consecuencia de este matrimonio, sería el nacimiento del gran rey de Israel, David. Si leáis el Nuevo Testamento y especialmente los cuatro evangelios, veréis que continuamente Cristo es llamado el Hijo de David. Así que este encuentro era esencial para cumplir el eterno propósito del Señor en la redención de su pueblo. Por lo tanto, debemos observar la manera tan cuidadosa que el Señor hace cumplir este propósito suyo, precisamente en la vida de esta joven Ruth, la muevita. Quiero traer a vuestra memoria el bosquejo que hemos planteado para seguir durante este estudio. Como ya hemos dicho, el estudio se trata de la redención en el libro de Ruth. Y empezamos en el primer capítulo notando allí el problema que está reflejado, es decir, el problema por el cual necesitamos la redención. Y este problema, por supuesto, es el pecado, y el pecado lo vimos reflejado concretamente en la familia de Elimelec. Dejando su tierra, dejando su pueblo, dejando su pueblo para ir a morar, para ir a mezclarse entre un pueblo pagano, este pueblo de Moab. Así que ahora, entramos en el segundo capítulo, y lo que tenemos enfocado aquí es el pariente redentor. No sé si os habéis dado cuenta, pero que a primera vista puede parecer que el pecado de la familia de Elimelec ponga en peligro el propósito de Dios con respecto a la redención de su pueblo. Es decir, la promesa que él había dado, que había dado y repetido tantas veces a lo largo del Antiguo Testamento. La promesa del Señor con respecto al Mesías depende de la continuidad de la familia de Elimelec. Y digo esto porque parece ser que el diablo logra aquí un gran éxito, sobre todo cuando él viene a Elimelec, en esa circunstancia en que su familia está viviendo, en ese hambre que hay por todas partes, en ese tiempo de crisis, para poner en su mente, en su corazón, el deseo de abandonar su pueblo, para ir a morar y mezclarse entre el pueblo pagano de Elimelec. Y parece ser que aún más casi lo podemos escuchar triunfando en el momento cuando Elimelec murió y poco tiempo después murieron también sus dos hijos. En este momento vemos aquí el gran peligro con respecto a la continuidad de la línea del Mesías. Si ya ha muerto Elimelec y ya han muerto también sus dos hijos. Pero en eso podemos maravillarnos de la providencia de nuestro Dios, de la misericordia del Dios, de la soberanía de nuestro Dios, como él en medio de todas esas circunstancias está controlando todas las cosas para poder llegar a tocar el corazón de esta joven con el nombre de Ruth, poner en su deseo la determinación de regresar con su suegra a Belén de Judá. Así que vemos aquí ahora que la clave en cuanto a la continuidad de la familia de Elimelec enfoca ahora precisamente en este personaje, en esta joven con el nombre de Ruth. Pero aquí hermanos no debemos pensar que por lo que vemos aquí en la llegada de Ruth a Judá, que de alguna manera esto disculpa o excusa el pecado de la familia de Elimelec. Precisamente por dejar el lugar donde estaba, dejar digamos el lugar de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra, todos los medios de la gracia para abandonar eso e ir entre aquel pueblo pagano. En absoluto, su acción era tan culpable, tan pecaminoso, como era la acción pues de aquellos que hemos leído hoy en el capítulo 2 del libro de los hechos de los apóstoles, que crucificaron el hijo de Dios, el Señor Jesucristo. No obstante, sin disminuir la gravedad del pecado de esta familia, la voluntad de Dios fue realizada. Y en eso vemos la maravilla de la gracia de Dios como constantemente está triunfando sobre el pecado y sobre todas las expresiones del pecado. Ya hemos hecho referencia a aquel pasaje que nuestro hermano leyó en Hechos capítulo 2 y quiero volver pues a leer precisamente los versículos 23 y 24 porque Pedro aquí en el día de Pentecostés está recordando esta congregación, esta multitud de personas que está delante de él, los está predicando, el Evangelio les está explicando lo que había ocurrido durante todos estos días. Y leemos en el versículo 23, a este, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pedro afirma que todos los detalles de lo que había ocurrido esos días atrás, cómo prender al Señor, cómo aquel juicio tan falso, cómo llevarle y clavarle allí en la cruz, todo esto está dentro del plan y el propósito de Dios. Eso, sin embargo, no excusa el pecado ni la gravedad del pecado de aquellos que clavaron sus manos allí en la cruz. Y por eso dice aquí el apóstol, Lo que vemos aquí es la misma idea que encontramos en el capítulo 50 del libro del Génesis. José, después de todo lo que había ocurrido en Egipto, ya llega el momento cuando habían venido sus hermanos, había venido su padre, y su padre ya ha muerto. Claro que sus hermanos ya están pensando que ya ha vuelto su padre, que ellos ahora están en peligro, porque ellos le habían vendido, ellos le habían enviado allí a Egipto sin tener misericordia de él. Pero después, cuando muere su padre, hablando José con sus hermanos, les habla así en Génesis 50, versículo 20. Dice, En otras palabras, todo lo que ellos habían hecho, todas esas imaginaciones que ellos tenían de entrar en este contrato con aquellos que estaban viajando por allí para vender a su propio hermano, todo esto era malo, era el resultado de corazones depravados. Pero la maravilla es que Dios en medio de toda esta maldad es capaz de cumplir su bien, de cumplir su propósito, que siempre es para su propia gloria. Esto es justo el caso que vemos aquí en el libro de Ruth. Por medio, fijaos, por medio de los pecados de la familia de Limelec, Dios estaba obrando para cumplir su soberano propósito. Y eso era el nacimiento del Mesías. En ese momento, guardar la línea mesiánica. En el libro de Proverbios, Salomón nos dice así en el capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Sobre ya la palabra todas. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Y aún al impío para el día malo. Así que en el caso de Ruth, la verdad que contemplándolo nos quedamos maravillados. Maravillados porque nos enseña aquí las riquezas de la gracia de Dios, no sólo en su vida, no sólo en la vida de miles y millones de personas desde Ruth hasta el día de hoy, sino maravillados por la gracia de Dios en nuestras propias vidas, para nuestra redención personal en Cristo. Que bien ilustra este incidente, la anchura de la promesa evangélica, que también está mencionado allí en el capítulo 2 de Hechos, pero más conocido en Romanos capítulo 10, versículo 13, donde dice, Todo aquel, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Lo vemos precisamente aquí en Ruth. Llegó aquel día cuando ella, pues con esa solicitud de su corazón de acompañar su suegra, vemos que ella de esta manera llegó a refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. Eso nos trae también a la mente el mismo salvo de Tarso. En una ocasión se describe a sí mismo como el primero de todos los pecadores, el peor de los pecadores. Y sin embargo, él comprobó la realidad de esta promesa evangélica. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿No es eso el testimonio? Casi de todos nosotros que estamos sentados aquí en esta tarde, recordamos aquella vez cuando, movidos y llevados por la gracia de Dios, clamamos también para recibir el perdón de nuestros pecados. en nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Así que entrando aquí ahora en este segundo capítulo de Ruth, apreciamos aquí la providencia de nuestro Dios obrando para cumplir su eterno propósito con respecto a la llegada del Redentor de su pueblo. Este capítulo, de manera enfática, subraya los pasos de la providencia aquí concretamente en la vida de Ruth. Lo vemos en los dos primeros versículos. Primero, en el deseo que el Señor pone en el corazón de Ruth para ir a espigar, para ir a buscar la manera de defender su vida, de buscar alimento con lo cual poner en la mesa cuando se sientan para comer. Pero no solo lo vemos en el deseo del corazón de Ruth, sino lo vemos también en el corazón de Noemí, quien, como vemos aquí, según la cultura, Ruth pide permiso de su suegra y la suegra está dispuesta para dar este permiso para ir a espigar. Pero también lo podemos ver en el versículo 3. De la manera que la providencia dirige los pasos de esta joven para llegar concretamente al terreno de Boaz. Podemos imaginar que alrededor de su casa, pues hay mucho campo, hay muchos lugares, hay muchos caminos, muchas direcciones que Ruth podría haber escogido, podría haber ido hacia el oeste, o hacia el este, hacia el norte, o hacia el sur. Pero concretamente, llevado por la providencia, escoge el camino que la lleva directamente al campo de Boaz. Y fijaos en otro detalle, que también Dios, la providencia está obrando, al mismo tiempo que está obrando en Ruth, está obrando también en Boaz. Porque vemos que en el mismo día, el mismo lugar donde llega Ruth para espigar, allí también llega Boaz. Ahora, leemos en el versículo 1, que Boaz era un hombre rico. Y no nos cuesta imaginar de que siendo un hombre rico, pues él tenía más que un pequeño campo. Seguramente él tenía muchos campos, muchas propiedades, muchos lugares, y a cualquiera de estos, en aquel día, él pudiera haber ido para ver, o incluso no haber ido a ninguno día, sino haberse quedado en casa. Pero vemos cómo la providencia está obrando, cómo la providencia está moviendo cada una de las piezas para cumplir el propósito que él tenía determinado desde antes de la fundación del mundo. Y otro detalle, fijaos, que cuando Boaz llega concretamente a este mismo lugar donde ya Ruth está espigando, él alza sus ojos. Dios, allí hay muchos jóvenes, muchas chicas que están espigando, pero los ojos de Boaz están llevándose la providencia de Dios de fijarse concretamente en esa joven Ruth. De hecho, él pregunta a su mayordomo que está aquí quién es esta joven. En algo le llamó la atención. Dios, en su providencia, está obrando, está guiando en todos estos detalles. Pues resumiendo, todo esto llevó al primer encuentro, que ya lo hemos leído aquí, en este capítulo 2. El primer encuentro entre Ruth y Boaz. Tantas coincidencias, entre comillas, diría la gente. Pero allí, el que tiene ojos espirituales puede apreciar la providencia de Dios guiando en todos estos detalles. Como resultado de este primer encuentro, viene después, y eso lo veremos cuando entramos en el capítulo 3, la boda entre Ruth y Boaz. Y como consecuencia de esto, el nacimiento de su hijo Obez, el abuelo de David. Pues las genealogías, y tenemos muchas genealogías en la Biblia, muchos de ellos no nos preocupamos mucho porque tienen tantos nombres y casi siempre tenemos la costumbre cuando llegamos a un capítulo de tantos nombres pues vamos soltando eso y ya vamos leyendo lo que es más inteligible, ¿verdad? Pero no obstante, esas genealogías tienen gran importancia. Y esas genealogías que tenemos en la palabra del Señor, de ellos aprendemos que el hijo nacido a Ruth y a Boaz era mucho más que un don de Dios para este matrimonio. ¿Qué era? Era la continuidad de la línea mesiánica llegando hasta David, continuando la línea hasta el mismo nacimiento del Salvador del mundo. De esta manera, fijaos, el tema central de Ruth conecta el tema central de toda la Biblia. ¿Y qué es eso? Es la historia de la redención de este pueblo que Dios ha amado desde antes de la fundación del mundo. Es la historia de nosotros, nuestra historia, tu historia, mi historia, aquí realizado en este tiempo de Ruth. Hermanos, no debemos pasar en alto la aplicación que todo esto tiene con respecto a la providencia del Señor en nuestra propia redención personal. En Proverbios, en el mismo capítulo donde hemos hecho referencia antes, el capítulo 16, pero esa vez en el versículo 9, leemos que el corazón del hombre piensa su camino. ¿Qué es eso? Esto es un resumen de todo ser humano desde el momento que tiene la capacidad de razonar en sí, de tener sentido común. Cuando un niño nace, llega un tiempo que no es responsable, no tiene esa capacidad, pero llega un momento en su vida cuando él empieza a pensar y qué está pensando. Está pensando en el camino que él va a llevar en cuanto a su vida. Piensa por un momento en este camino de tu vida, este camino que tú llevabas antes, este camino que tú ibas andando antes de conocer a Cristo como tu salvador personal. ¿Cómo era este camino? Cristo nos lo explica, ¿verdad? En el sermón del monte, un camino ancho, un camino sin darnos cuenta que con todas las facilidades que nos da, nos está llevando precisamente hacia la destrucción, la eterna destrucción de nuestras almas. Nosotros, cada uno hemos cogido este camino, hemos ido libremente y felizmente en este camino, el camino de nuestro pecado, el camino del cual no había lugar para Dios, para su palabra, para la providencia de Dios, ni mucho menos para la salvación de Dios. El corazón del hombre piensa su camino. Pero luego dice Salomón, mas el Señor endereza sus pasos. ¿No es eso lo que vemos aquí en Ruth? ¿Cómo el Señor iba enderezando los pasos de Ruth? ¿Qué hizo la distinción entre Ruth y su cuñada que volvió y se quedó allí en Moab mientras que Ruth viene acompañando a su suegra a Judá de Belén? Es precisamente esto, que el Señor estaba enderezando sus pasos. Y hermanos, cuando nosotros pensamos en nuestra propia experiencia, podemos gozarnos en este hecho y dar gracias a Dios, que a pesar del camino que nosotros había determinado para nosotros mismos, Dios en su infinita misericordia, de la manera que obró en Ruth, obró también en cada uno de nuestras vidas. Seguramente estos caminos son muy diferentes o esas maneras que el Señor iba enderezando nuestros pasos. Posiblemente, providencialmente, algunos, algunos de nosotros, pues, hemos nacido en un hogar donde, desde la misma niñez, desde ya que tenemos memoria, hemos conocido, hemos escuchado el mensaje del Evangelio. Dios en su providencia nos hizo nacer en un hogar donde podíamos escuchar el Evangelio a través de nuestros padres que además de enseñarnos, oraron también por nosotros. Y tenemos este agradecimiento al Señor en nuestros corazones, igual que Timoteo, hemos conocido el Evangelio desde nuestra niñez, lo cual ha sido sabio para nuestra salvación. Pero, a lo mejor, esta providencia consiste en algo muy diferente para otros. Quizás tú no has tenido estos privilegios, estas bendiciones. Sin embargo, tú puedes ver claramente la providencia de Dios en tu vida. Tal vez fue a través de un vecino, de un amigo, de un compañero de trabajo y de los estudios, a través del cual tú escuchaste el mensaje del Evangelio. Además, lo contemplaste delante de tus ojos en su vida. O tal vez fue a través de esta persona quien te llevó a la iglesia donde escuchabas la predicación del Evangelio. O quizás providencialmente recibiste simplemente pues un día andando por la calle alguien te entregó un folleto, un tratado. O tal vez alguien te dio un libro. O quizás a través de un mensaje en la radio llegaste pues a conocer el Evangelio. Pero sea lo que sea, lo cierto es que providencialmente fuimos todos guiados para que por la gracia del Señor nos convirtiésemos al Señor Jesucristo. El mensaje que está ilustrado aquí en este capítulo dos del libro de Ruth. Y lo podemos apreciar concretamente en los dos personajes que están subrayados aquí en todo este pasaje. Y allí lo están mencionados en los dos versículos y me refiero precisamente a Ruth y a Boaz. Fijaos lo que dice aquí en el versículo uno. Dice tenía Noemí un pariente de su marido hombre rico de la familia de Elimelech el cual se llamaba Boaz. Boaz fijaos está descrito aquí como un pariente de la familia de Elimelech. Claro aquí está hablando de una persona que está relativamente cerca con respecto a lo que es Noemí en cuanto a la relación. Pero más adelante en el capítulo concretamente en el versículo veinte Noemí expresa lo que significa realmente la importancia de este pariente. Leemos el versículo veinte y dijo Noemí a su nuera sea él hablando de Boaz bendito del Señor pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo a Noemí nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Fijaos aquí en lo que es el gozo del corazón de Noemí nada más de enterarse de que Ruth había estado explicando concretamente en el campo de este hombre de Boaz a quien ella conoce perfectamente y como dice aquí uno de los que puede redimirnos. ¿Qué significa esto? Significa que según las leyes que el Señor había dado a través de Moisés en ese caso las leyes civiles que Boaz siendo un pariente tenía el el poder tenía el derecho tenía la obligación en primer lugar de redimir o rescatar todas las propiedades de este familiar por el hecho de que ya había muerto por el hecho que ya pues la mujer no tenía el poder para hacerlo. Él entonces según la ley si lo queréis leer no vamos a leerlo ahora por el tiempo en Levítico 25 47 a 49 tenemos ahí los detalles como explicando que en este caso él tenía este derecho de rescatar esta propiedad pero más importante aún además de recuperar lo que era la propiedad para Noemí y para Ruth él también según Deuteronomio 25 5 y 6 tenía también el poder y el derecho de digamos redimir la familia de Elimelec en el sentido de dar herencia a esta persona que ya había muerto y eso precisamente lo que es necesario ahora en cuanto a casarse con Ruth y poder entonces levantar hijos precisamente a su marido defunto sin embargo lo que Noemí está enfocando aquí en este momento va mucho más lejos mucho más lejos de lo que son estas leyes y estas normas y esas cosas que se podían hacer legalmente allí en la tierra de Israel ella está pensando en algo que está desarrollado desde Génesis 3 15 en adelante algo que ella con su mente y su conocimiento de la escritura tenía que saber que es que Dios en muchos lugares habla como el redentor de su pueblo el quien es capaz de rescatar de redimir su pueblo de la esclavitud de sus pecados a menudo lo encontramos en la palabra del Señor por ejemplo en el capítulo 28 del Génesis el Señor promete hablando allí con Jacob promete rescatar a Jacob en toda clase de mal en el Salmo 107 promete también salvar o rescatar a su pueblo de todos sus enemigos y en el capítulo 3 del libro de lamentaciones el Señor promete también mostrar su misericordia su pueblo todos los días de su vida esto es precisamente lo que Noemí está enfocando aquí cuando hablando con Ruth dice nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos ahora esto nos hace entonces plantear o considerar a voz en otro contexto muy diferente no simplemente con referencia a aquella ley civil que existía con cuantas propiedades con cuanto a estas mujeres sino pensar en lo que es en la mente aquí de Noemí lo que es este plan este gran propósito maravilloso del Señor y esto entonces nos obliga a considerar voz en otra luz muy diferente considerar a voz como un tipo o una sombra de nuestro Señor Jesucristo y eso es lo que vamos a apreciar sobre todo cuando vamos entrando en el capítulo 3 pero de momento lo reconocemos podemos ver todas las características de Cristo reflejado viendo aquí en la misericordia de este hombre en su preocupación en su compasión hacia esta esta mujer que está en necesidad en este momento vemos lo que es el corazón de este hombre abierto como si estuviésemos viendo el mismo corazón de nuestro Señor Jesucristo pero por otro lado tenemos aquí otro personaje principal en este capítulo y es Ruth y si voz ha de ser considerado como debe ser como un tipo una sombra de Cristo redimiendo a su iglesia a su pueblo con su sangre preciosa Ruth tiene que ser tratado entonces como tipo como sombra de la iglesia de Cristo este pueblo que él había amado tanto que estaba dispuesto a abandonar su gloria venir aquí a este mundo tomar nuestra naturaleza para ir a la cruz y allí derramar su sangre preciosa así que en este capítulo hay un cuadro espiritual un cuadro espiritual de como el Señor compra a su pueblo de la esclavitud de su pecado para hacerle ser una herencia peculiar para su propia gloria así que vemos cuando vemos aquí a Ruth o sea a Ruth nos estamos contemplándonos a nosotros mismos en primer lugar nos vemos en Ruth en nuestra condición natural y eso os he dicho antes que en este mismo capítulo se repite una y otra vez esta frase Ruth la muavita Ruth la muavita fijaos por ejemplo aquí en este mismo capítulo que tres veces lo encontramos por ejemplo lo encontramos en el versículo el versículo 2 y Ruth la muavita dijo a Noemí versículo 6 y el creado mayordomo de los segadores respondió y dijo es la joven muavita que volvió con Noemí de los campos de Moab y luego en el versículo 21 y Ruth la muavita dijo etcétera etcétera fijaos que esto es realmente significativo porque todos los detalles que hay en la escritura porque aquí en el libro de Ruth la palabra muavita el señor Espíritu Santo que estaba inspirando al escritor aquí de este libro en cinco ocasiones cinco ocasiones hace referencia a Ruth pero siempre en ese contexto Ruth la muavita curiosamente todos los números que hay en la escritura tienen su significado y el número cinco es el número que representa precisamente la gracia del señor y fijaos aquí en este detalle porque por un lado el Espíritu Santo está sobrayando no dejando a Ruth en ningún momento olvidar de lo que ella era por naturaleza era una muavita era una pagana una que estaba escogido y que era prisionero en su pecado pero al mismo tiempo vemos aquí como por la gracia del señor ella había llegado a refugiarse en el Dios de Israel como su redentor como su salvador y hermanos esto es precisamente un cuadro el cuadro más gráfico para poder describir la redención de Cristo la redención en Cristo de todos los pecadores podemos vernos como he dicho antes mirar a Ruth es casi como estamos mirando un espejo en el cual nos estamos viéndonos a nosotros mismos por eso todos nosotros tenemos que declarar como Elvis nieto de Ruth David cuando escribió en el Salmo 51 versículo 5 he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre es cierto como hemos hablado antes algunos de nosotros hemos tenido privilegios que Ruth nunca había tenido en su vida y no obstante con todos esos privilegios estábamos tan necesitados de la redención como era Ruth la Moabita o como cualquier pagano que está en este mundo ¿por qué? porque la palabra de Dios dice no hay justo ni uno no todos a pesar de los privilegios que habíamos tenido todos llegamos nacidos en el pecado sin embargo en la providencia del Señor como hemos dicho antes fuimos guiados igual que Ruth para refugiarnos bajo las alas del Dios del pacto de la gracia y eso es algo fijaos lo que como está eso expresado expresado aquí por voz en el versículo 12 dice Jehová recompensa tu obra está hablando con Ruth Jehová recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas bajo cuyas alas has venido a refugiarte has venido a refugiarte pero por otro lado como hemos dicho antes es posible que hay alguien entre nosotros en esta tarde o escuchándome en este momento que todavía no has llegado a refugiarte en la gracia de Dios ¿qué quiere decir esto? pues eso es muy importante porque tú debes darte cuenta de lo que esto significa lo que esto implica precisamente para ti esto implica y significa que todavía tú estás en tu pecado y aquí es donde has de darte cuenta de la gravedad de tu condición porque si tú sigues en este camino este camino te va a llevar directamente a la condenación a la eterna separación de Dios y la realidad es esto esto es tu realidad por el hecho de que tú todavía no estás refugiado en Cristo tú todavía estás en tu pecado por lo tanto tú eres esclavo a tu pecado lo cual significa que tú eres incapaz de liberarte de a ti mismo por tu poder lo que Cristo dijo a los fariseos describe precisamente tu condición en este momento Juan 8 34 de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado paremos allí tú haces pecado claro que hace pecado lo tiene que reconocer entonces todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado esclavo es del pecado eso quiere decir que tu sabiduría tu inteligencia por brillante que sea nunca será capaz para liberarte de la esclavitud de tu pecado tu religión por ortodoxa que sea esta religión por buena que sea por bíblica que sea esta religión jamás te puede librar de tu condenación o estas obras tan buenas que tú estás intentando amontonar para un día presentarlo delante de Dios ni todas estas obras que porque lo dice la Escritura son obras nuestras justicias son como trapos de humedicia ante los ojos de Dios nada de esto te puede librar que significa esto significa que estás perdido significa que no hay ninguna esperanza todo lo contrario porque eso es lo que es el mensaje maravilloso del capítulo 2 de Ruth es lo que resume el mensaje de todo el Evangelio Dios ha provisto un Redentor y este Redentor te dice a ti en tu condición de esclavitud tú que no puedes hacer nada por ti mismo él dice yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie puede venir al Padre sino por mí la buena noticia entonces es que no importa quién eres no importa lo mucho que has alejado de Dios lo mucho que has pecado en tu vida puedes venir al Redentor para ser librado del poder de tus pecados antes citamos Romanos 10 13 que también como dijimos está citado en Hechos capítulo 2 esta promesa evangélica todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo piénsalo no puede ser más amplio es tan estrecho tan amplio que incluya a todo el mundo todo aquel en vez de todo aquel tú puedes escribir allí precisamente tu propio nombre Juan Antonio Ángelo que sea allí puedes escribir tu propio nombre todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo no sólo que no puede ser más amplio es que no puede ser más sencillo todo aquel que invocare simplemente es alzar tu voz ni siquiera abiertamente sino desde el silencio de tu propia alma de tu corazón en este instante tú puedes clamar a Dios reconociendo tu condición perdido en tu pecado incapaz de salvarte a ti mismo pero dispuesto a clamar todo aquel que invocare y clamare no puede ser más sencillo pero tampoco puede ser más claro porque no es todo aquel que invocare punto todo aquel que invocare que el nombre del Señor porque el nombre del Señor porque Él es el Todopoderoso porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos pero también no puede ser más seguro todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo no lo digo yo no lo dice esta iglesia no lo dice una religión lo dice el Dios Todopoderoso quien es el autor de esta palabra la palabra de Dios ojalá entonces que el testimonio que encontramos aquí en cuanto a Ruth sea el testimonio de todos nosotros que estamos aquí en esta tarde que es este testimonio lo hemos leído antes versículo 12 el Señor recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte así que terminando en esta tarde yo simplemente te digo esto asegúrate asegúrate más que cualquier otra cosa en la vida asegúrate que estás bajo el refugio eterno de Cristo ¿por qué? porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo el cual se dio a sí mismo fijaos en rescate por todos para redimir a este pueblo que él había amado desde antes de la fundación del mundo ojalá que todos tengamos este testimonio y la certeza la seguridad en cuanto a esta salvación vamos a orar al Señor Señor queremos darte las gracias por la redención que tenemos en Cristo gracias porque de tantas maneras tú tienes revelado esta historia tan preciosa a lo largo de tu palabra y gracias Señor que precisamente en este capítulo estos caracteres que encontramos aquí podemos ver tan maravillado revelado maravilladamente lo que es esta salvación que tú has hecho por nosotros en tu Hijo Jesucristo gracias Señor pues por nuestra salvación y por todo lo que estamos aquí con esta certeza esta seguridad en nuestros corazones pero también pensamos en aquellos que nos pueden estar escuchando que no tienen todavía esta certeza no han venido a refugiarse bajo a estas alas esas alas del Señor la gracia del Señor te rogamos pues que ahora tu misericordia tú obres para que esto sea también una realidad en la vida de cada uno de ellos te lo suplicamos dando de las gracias en el nombre de Cristo Amén 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 Gracias.